El Partido Socialista exige a la Junta la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial Doviño en la provincia de Ourense, que fue puesta en marcha por el anterior Ejecutivo con el objeto de ser el marco adecuado para conseguir acuerdos entre sindicatos y bodegueros, con sellos reguladores y viticultores y consensuar, definir y fijar unos precios mínimos para el sector vitivinícola. Para los socialistas, a pesar de los acuerdos iniciales conseguidos por la Mesa, es necesaria su renovación e incluso en algunas denominaciones estos acuerdos necesitan una ampliación que de momento no se ha realizado. La Mesa Doviño fue puesta en marcha para fijar precios para proteger a los productores ante las posibles y continuas salutaciones del mercado, además de servir para darle forma a la vieja reivindicación de los sindicatos que buscaban consensuar una forma única para los agricultores, para propiciar el marco más adecuado para el diálogo entre los agentes implicados en la producción y comercialización del vino y como nexo de unión entre las diferentes denominaciones. El Partido Socialista resalta la urgencia que tienen en las comarcas de Oribeiro, Valdehorras y Monterrey de los contratos homologados para definir y fijar el precio de las uvas y de las diferentes modalidades de las mismas.